Una ola imparable de denuncias, la confesión de Thelma Fardin, acusó de violación a Juan D'Artes, logró que cientos de mujeres salieran a dar su testimonio. Y María del Cerro se sumó a ese grupo. A corazón abierto, la modelo y actriz habló este jueves por la noche en Show, Match, el 13. Fueron dos días muy difíciles para mí por todo lo que pasó con Thelma Fardin. No puedo creer estar hablando de esto en la televisión. Ayer empezamos a hablar del tema con Meme, Buquet, su marido. Me fui a ensayar y le mandé un mensaje. Le dije que tenía que hablar con él y le conté. Por primera vez que tuve un abuso sexual a los 11 años, soltó y en el estudio todos quedaron conmocionados. María del Cerro en Show, Match, lo charlé mucho con él. No lo sabía nadie, ni siquiera mi papá y mi mamá. Yo fui una chica recontra cuidada, pero me pasó y les puede pasar a todas las mujeres. Es el momento para que todas las mujeres que lo pasaron lo digan y que no le pase nunca más a ninguna, dijo llorando. Este viernes, después de recibir catarata de mensajes de apoyo, María decidió escribir en redes sociales sobre este tema. Ayer, luego de 22 años de no poder contarlo, me salió animarse a decirlo. Comenzó su carta. Estos últimos dos días fueron muy duros. Todo lo que había tapado mucho tiempo se me vino encima. Los casos cercanos y todo lo que está pasando me removieron todo. Creí y creo, que era y es el momento, no callarlo o más poder contar y soltar. A raíz de eso miles y miles de mensajes me mandaron contando que ellas también lo sufrieron. Contarlo sana el dolor y concientiza, y es este punto donde me sentí obligada de hacerlo público. Hoy me siento mamá. Veo la importancia de cuidar y prevenir para que ninguna más sufra abusos. Continuó. María en pleno baile en la pista de, so, smash. Si era el lugar o no, no lo sé. Me salió así, todo pasa muy rápido y hace dos días que me venía callando sin poder hacer mi vida normalmente. No podía ensayar, en el programa me quebraba, en el día me faltaba el aire, me costaba concentrarme. En el momento que me dieron el puntaje y me empezaron a decir que me veían cara de pánico y como ida, se me empezaron a aflojar las piernas. Y así todo seguía dudando de contarlo. Lo mire a meme dos veces buscando el apoyo y aval para contarlo. Como siempre acompañándome y sabiendo lo que venía, me dijo que haga lo que sienta. Gracias a Dios tengo una persona al lado que me apoya en todo, y que con fuerza me dijo que me apoyaba si sentía contarlo. La extensa carta continuó, luego de haber mal dormirlo toda la noche, hoy me levante con mucha fuerza, con ganas de ir para adelante, ensayar, bailar, ir al programa. Pareciera que me saque una mochila de 500 kilos y que ese peso que tenía encima ya no pesa tanto, no puedo dejar de agradecer la cantidad de mensajes que recibí en redes de amigos, de familia, el apoyo de todos. También la contención de mi equipo, arroba Facumac, si arroba Lanzicar, de la flilla desde arroba Marcelo Tinelli, arroba Jope Fede y arroba El Chato Prada, arroba Fernández Ochi y todo el equipo. Mis compañeros que estaban ahí todos, las parejas que bailaban ayer, el jurado, la bailarina así todos. Me sentí muy respaldada y contenida. Mis compañeros que estaban ahí todos, las parejas que bailaban ayer, el jurado, la bailarina así todos. Mis compañeros que estaban ahí todos, las parejas que bailaban ayer, el jurado, la bailarina así todas. Gracias.